Hay que trabajar de una manera conjunta. Yo creo que por parte de la OCDE no solo les queremos agradecer la oportunidad de estar aquí, de trabajar con Panamá, pero también el gran esfuerzo que se hizo durante la misión del mes de noviembre, durante el cual muchos de ustedes y muchos de los representantes de las varias entidades aceptaron de juntarse con nosotros. Entonces, un poco el objetivo de hoy es devolverles las observaciones claves que resultaron hasta ahora en el trabajo que se empezó en noviembre. Entonces, es una decisión voluntaria de un país miembro de decir, bueno, me pongo a la análisis comparativa con otros países de la parte de una organización internacional. Eso es un signal muy fuerte del compromiso por parte del gobierno hacia una evolución de gobierno digital, de políticas e iniciativas de gobierno digital. Y la recomendación representa el marco analítico que se aplica una vez que una revisión de gobierno digital se lleva a cabo en un país. Entonces, eso permite también tener un marco analítico de referencia que es el mismo que se aplica en todos los países, que permite una formulación de recomendaciones específicas para el país, pero también de una manera consistente con lo que se está haciendo en otros países. Entonces, la idea es un poco de poder ayudar a seguir avanzando en un contexto de comparativo internacional que tiene una solidez fuerte que fue aprobada por los miembros de la OCTE. La idea es de ayudar a los países hacia un gobierno digital que tiene seis características fundamentales, según la OCTE, que sea capaz de actuar como una plataforma en términos sencillos. Quiere decir, es un gobierno que usa tecnología y datos para poder crear colaboraciones, como mencionó la vicepresidenta, que se necesitan en un contexto actual. La OCTE es abierta por defecto, open by default. Eso quiere decir, utilizar datos y tecnología para abertura para un gobierno abierto. ¿Qué es la OCTE? ¡Gracias!